¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keytrap! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keytrap, poseer skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas. Yo siento que es más fácil acostumbrarte si vira baja que alta. Sí, a mí me repuesta sensibilidad. Nunca juego así. Tipo, si subo un poco me repuesta. ¡Hala mierda! Me traigo, me traigo Kiko. Dos medios, hay dos ya nomás. Claro, lo comemos. Capaz uno carro, uno carro. No hay nadie picando. Sí, está carro, está carro en la basura. ¿Dónde está? Me pone uno. No, Gap, pero te osqueaste. Me pone una LV16. Con B50K, B50K, B50K. Me pone uno feroz. ¡Dó, dó, 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 dó. Sí, yo me abro. ¡BARAT, BARAT, BARAT! ¿Me abrimos? ¡Uno, dos, tres! ¿Pero acerde? No me pasó ya. No me contacto al aire. Espeje de la especie. Una Screamy y otra más. Screamy no lo veo. ¿Cuándo el delay es? No, él tuvo una pasión. ¡Ed, Ed y Eddy! Se quiere frear la gondela. ¡No, no, no! ¡Sai, carro! ¡Mira medio, mira medio! ¡Mira vos! ¡Carron, escondido! ¡Carron, carro! ¡Carron, carro! ¡Acagué con un hijo! ¡Carron todavía! ¡No, no! ¡Sai, sai! ¡¿Dónde está el Abuel?! ¡Cállate la boca! ¡Carron, carro! ¡Carron, carro! ¡¿Dónde está la boca?! ¿Dónde fue ese? No, yo tengo que estar igual de loco que Lucas para jugar con Lucas. Si no, no puedo... ¡No, no estoy... ¡No, no, no! ¡Esperás! ¡Calao! ¡No, bueno! Apenas arranque el mal dije a mi chat, lo voy a doler loco al traco, pero bien, sin trollear. Me dio, me dio, me dio. Le corre mal, le corre mal. Ahí no pico más. Desplayó medio, conejo. Tres, dos, uno. Apenas en ese ataque. Vale. Arranca ahí. Miro izquierda, trolla. Rampa, rampa, rampa. ¿Quién está comido? No. ¡Van totem! Te pegué. ¡Van a rampar, van a rampar! ¡Buleazo! Son dos, dos CT, dos CT. CT y rampa. ¿Dónde me mató? Fondo. Ah, pero ya se murieron estas basuras. Hay que ir en medio, andame, 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 andame. No, no sé si me maté al fondo, creo. Ah, ya no. Estamos garchados. De una manera... Colosal. Creo que había uno... ¡Aaah! Me vio. Me vio el que hace después de la trama, vio. ¿Puedes tracar el puto este? No, ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, CT y B. Escucho, me escucho, me escucho el trolla. ¿Dónde está el trolla el trolla? Uh. Man, ahí se trajo... Un beso. Uh, 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 Seguí fumando amigo que es el tío. Estoy llevando delay. ¡A la concha! No, claro, yo paso. Uno más. ¡Ay! Se le doy de goma. Se le robé otro. Ese no puede sacar el de más 90 y lo mata a DGT. In the corner. Pégale medio, pégale medio. Pégale medio. Me está clavando con AP. A mí me está clavando. Sí, sí, a vos estoy clavando. Lo shuteo. Alte igual. No, 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 no. Así que la Dani se viene historiado con mecanics. Dante fotos. ¿Qué? Flash, flash, flash. Flash. Rampa, rampa. Estoy haciendo la del chupo, fija. Rampa, rampa. Lo veo. Lo veo el lagar. Fondo, 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 fondo. En coma. En coma, creo. ¿Qué hace el conejo? Está haciendo sus altimañas. Rampa, que el lagas me está frenando, eh. Lo levanta para más, bro. Me están espectando un miler de personas. Me está haciendo de las suyas, se quacka. Está supuestamente... Joder... Posa, pasa, yo te voy a traer. ¿Dónde estás? Anda, lo que j�gas... Hice un poquito de picardía ahí, eh. A la concha. Tire un poquito del drawing board. Lo que jugaste es tremenda, grado. Tire una del TXT ahí. Descansando, estaba agotado. No me lo encuentro nunca del TXT. No, yo tampoco. Se vio una serie y se clavó una totita, puso. Una totita. Ah, una serie. Pero son la una. ¿A qué hora arrancó la serie? A las siete, dice. Uh, me voy a ferrer. Seis horas de serie y pajussi. Sí. Ese es de serie con pajussi, combinada. Che, voy a ver un pelotudo de EX. No, agarante, agarante. Me lo mordió Shukrim. No, agarante. No, agarante. Te va vos, conejo. No, mirá. Miráte ahí. Tira un FB igual. Excelente. Quedé en la mierda. Y ahora lo mato al otro. Espérame. Eh, tiraste una buena FB. No, mirá. Es que... Está... Medio, medio. Tira un FB. 700 le saqué con ese tío. Un Solini. Tremendo. Dictador italiano. No, la bajó. Doble foto. Un Solini, amor. Nunca lo sabía eso. ¿Qué tenías? ¿Los pinché, los pinché? No, diez. ¿Los pinché, los pinché, elpa? Sí, sí, tiré. Acabate. Viste. Uchaz, un spice. Tenía de jeaque. Tenía de jeaque. No, rampa. ¿Pero esperas entrar vos? Un pedazo de sorete Fundo, otro más Fundo Murió Rampa Creo que cerca atrás Cerca atrás Medialuna el DST ¡Ah! DST cerca Los rivales deben estar revivididos Estos chotos los cagan a tiro Pinchado, 30 HP 30 HP Pinchado Tapa ¡No! ¿Qué? ¿Cuánto le sacaste? Se me fue la... ¡Lo pinché! Quedó en una En una Está en 70 de vida No, no, no 3 Lo dejé en 3 No, yo no, yo le saqué 72 Igual le sacaste 22 F*** Splashé una Nadio oscuro Maté una terrorista Maté un terrorista Pasan barandos Pasan baranda Tengo cegadoras Tengo cegadoras Que baranda Dominá que tiro cegadoras Estoy parando muy mal Baranda uno F*** Va, 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 va Le pongo una Capaz se vuelve Hay que pasar toda la ronda última Tiene... Tiene... Tiene la spike Tiene la spike Le pongo una buena ¿Qué haces? ¡Lo hice! ¡Ay! Lo voy a intentar fakear eh No hay chance que la fake es ahí ¿Cómo no? No hay chance que no te revise No me va a revisar Es un bot Los bots no se revisan Con el spike Con el spike Yo diría que no pares de correr Con el spike Con la 2P Tira la M4 Y sea lo que yo quiero Como simple ¡Ay! ¡Qué bien! Me salió como con la bolsa Se había cantado el botar Es que tengo... Tengo la... 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 En el click Ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sala de esquina Lesslie Tan destina Sala de fondo Ay en fondo Re enojados Me hace el humo en Agu Dale 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 No parase A mí estoy rompiendo Pide Alright Se está desmonkeando ya? No Nos moquero A Chutiendo a carro bastante Ojo B Supongo Hupio A Bien Ahí y a- Falson Kalle ¿Qué? Ah, hay otro mano ¿Qué fue? Uno volviendo y uno corriendo a baranda Uno volviendo y uno corriendo a baranda Vale, piramos medio ¿Dónde va el fondo? ¿Paso mío? Uno más más Pasó, pasó, pasó Mira esa locura En el humo, en el humo Está en uno, está en uno No Era un giro impresionante ¡Era una locura! ¡Yo me la pego, hondiola! Regime ahora se dirán vendan esta morgan Impresionante Derecha, corto Derecha, corto No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Cuidado Ya hay error, rariolo Está clavando la P, amigo Ed No se le hable en a friend Oh, no Terror, terror Estoy shockeado Están pasando largo Gabote, bot Barote, barote Oh, my God Gable con el T1 No, no puedo perderlos Ni miran Terror, terror Estamos peleando en medio Los chavones están pasando Terror, chila Oh, Ed Es coming for the round Ah, mira esto Oh, no, no No es una locura Ahí es donde Lo juro abajo Schedul Arriba de la cabeza tiratele Dejalo, dejalo No mora No mora, bondiola Braseada ¿No eran Bondi a Lucy? Se va por Betac Evo, tenés terrible ventaja de ganar Dejen a esta bestia Dejen a esta bestia Dejen a la bestia en jaula ¡Rompí todas las cadenas león! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que piensas, Lago!